hermano daniel bienvenido a este canal herederos del padre a través de jesucristo es un gusto que una persona de su edad una persona ex miembro de la luz del mundo esté aquí con nosotros adelante mi hermano es tome su lugar si mi nombre es daniel martínez pérez nací en guayama puerto rico y tuve la revelación del señor en 1991 como el ángel del apocalipsis a capítulo 10 el versículo 7 ok hermano daniel cuánto tiempo usted estuvo dentro de la organización la luz del mundo aproximadamente como 52 años ahí nacieron sus hijos tiene hijos si ahí nacieron mis seis hijos ellos permanecen dentro de la organización o también salieron están todos ahí todavía no creen de plano 100% pero ahí están por su madre por la madre está pero en tres de ellos cual no puede ser el nombre no 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 está muy contento por lo que ha pasado y tienen suficientes dudas ellos me conocen a mí conocen mi testimonio conocen las profecías que yo he hablado y todo y ellos dicen no podemos decir que que eres falso porque te conocemos conocemos tu vida ha sido ejemplar un padre ejemplar este fui ministro ejemplar y nunca te hemos conocido nada malo nadie ha dicho nada malo de ti por lo tanto dice si creemos que que tú eres enviado de dios pero también creemos que lo fue samuel y algunos dicen no estamos dudosos de nazón otro lo dice creemos en nazón así que ahí están así están perfecto hermano ya hace cuánto usted dejó de esta agrupación bueno este en el 1991 cuando yo estuve la visión aquí en santa maría california que hacían como 11 años que no llovía había una sequía tremenda y dios me manifestaba que fuera a hablar al este de eeuu donde había un grande pueblo en ese mismo entonces había un señor que se llamaba simón serna dice que él también soñaba que que dios lo enviaba en ese lugar que curioso que tiene que ser en el mismo tiempo mío bueno al fin bueno yo este yo dije señor pues manifiestame si estas cosas vienen de ti porque puede ser del diablo y dije bueno si si llueve y aquí el río que pasa por ahí está como unos 28 30 pies de alto y el agua este toca el puente pues yo creo que estas cosas vienen de dios y imagínense que para que el agua tocara 28 pies ahí donde pasa ese río que ese río lo más que crecía serían unos dos tres pies pues era algo pedir como decir algo imposible pero para dios nada imposible de un momento a otro como los meses hermanos de de marzo ya para abrir comenzó a llover se puso negro comenzaba a llover pero fuerte le llamaron el mes del milagro el año del milagro porque no había nada ni nada se había anunciado que iba a llover no había nube no había nada eso vino de repente ok yo llegué este ya me puse contento entonces este le dije bueno que yo tuve el llamado se lo dijo a daniel estrada llamado que tuve me dijo que estaba loco como siempre es la palabra común que dicen y me dijeron a mi esposa que tenía que dejarme porque yo estaba mal que era un enemigo del sierro de dios de la iglesia la doctrina al fin mi esposa le dijo yo no puedo dejar a mi esposa el padre de mis hijos que me va a mantener es mentir entonces este pues después de eso mandaron dos hermanos míos miguel martínez y clotilde martínez a mi casa en 690 vía esperanza en mi pomo donde era un rancho que yo tenía tenía casi dos acres dos acres y medio y ahí tenía mi casa de altos y abajo llegaron y ya le expliqué me dijeron no dice eso eso vino porque dios quiso mandarlo no le dije no yo se lo pedí y entonces le dije mire para que sepan que esto es de dios en este momento va a empezar a llover y le dije yo con toda seguridad le dije vámonos para afuera porque está lloviendo se empezaron a rir que va a estar lloviendo diciendo está loco de hermano cuando abrí la puerta se quedaron asombrado porque estaba lloviendo ok y luego le dije y esa lluvia ahora mismo va a parar y se va a convertir en hielo y así fue después le dije ahora por ahora le dije yo se va a parar se va a convertir en nieve por primera vez en la historia va a caer nieve aquí de veras que están locos aquí nunca ha nevado y empezó a caer nieve pues se quedaron asombrados dije bueno el diablo también hace descender fuego del cielo sí pero esto no es fuego lo que le dice descender del fuego significa la predicación que ellos hacen y traen el evangelio lo hacen descender pero dice que son milagros que mentirosos porque no es el evangelio del señor al fin de ahí este llegaron ellos se fueron entonces mi esposa yo estaba un poco preocupado y le dije a mi esposa mire este esto pasó ella estaba presente dice mira yo tengo una hermana que está en baja california que es obrera de la iglesia no voy a decir su nombre me dijo ella me va a dar le voy a pedir el teléfono de hermano samuel que me lo dé y si se me lo se lo dio me dijo llámame el hermano samuel le llamé el hermano samuel inmediatamente me contestó el teléfono hermano samuel me dijo le estaba esperando su llamada y dije yo pues si no había dicho a nadie le iba a llamar bueno al fin entonces a lo mejor mi esposa le dijo no sé pero medio está esperando su llamada aquí está agustín humada y está este el hermano este este como se llama este que está en los ángeles de de pastor se me ha ido el nombre de él entonces este jose guadalupe nades entonces dice en este momento los iba a mandar para allá mira aquí es que este el hermano guadalupe él va a confirmar le decimos no está bien dios les pague entonces ya me dijo conteste explícame lo los sueños que diste y se lo empecé a explicar y empezó a hablar en lenguas y yo empecé a hablar en lenguas también lo que él dijo yo no lo sé y lo que yo dije yo no sé si lo supo empezamos a hablar en lenguas entonces me dijo él todo lo que tú me has dicho eso es de dios lo que pasa es que nadie quiso extenderte la mano para que tú tuviera el lugar de que de un misionero le puedo hacer una pregunta hermano daniel si usted considera que samuel en su momento fue un apóstol de dios ya lo he predicado yo samuel nunca fue apóstol nunca fue apóstol y eso este eso es como como sabía él que usted iba a hablarle por teléfono bueno ahora es exactamente por eso digo yo que mi esposa de seguramente le dijo porque pasó un trayecto de tiempo en lo que ella consiguió el teléfono yo salí de la casa posiblemente le dijo que yo iba a llamar y por eso he escuchado hermano daniel que usted dice que usted iba a ser el continuador de después de samuel entonces este sería usted entonces un continuador o un empezador porque si aquel no fue entonces se tendría que empezar no hay continuador así es para ver continuador tuvo que haber sido que entonces usted que usted que sería según apocalipsis 17 desde el capítulo versículo 1 el séptimo ángel es único y viene del este y su nombre es daniel y dice que viene de una isla y su cumpleaños aparece en la biblia enero 4 del 47 aparece el nombre aparece donde viene y aparece su cumpleaños entonces y aparece que una persona una persona vieja de edad de grande edad dice a daniel capítulo 7 el versículo 13 en que en qué año dejó usted la organización la luz del mundo en el mil novecientos noventa y uno para iba yo que iba a terminar claro claro termine termine porque necesito este me gustaría hacer una pregunta termine entonces yo yo cuando ya este él habló conmigo y entonces ya yo le dije habló en lengua y todo entonces me dijo que voy a mandar a guadulio fernández lo hicieron me pusieron a mí por me dieron a conocer en ese entonces estaba este señor este simón serna estaba en mi casa entonces yo quería traerme lo que él conocía de biblia para que me ayudara y entonces ese momento estaba hablando conmigo hermano samuel y él habían tres teléfonos yo tenía uno mi esposa uno y el otro y luego sale y dice él yo también soy apóstol y dice quien habla dice simón serna ah usted es el que vino cuando murió mi padre si le pregunta le pregunta este él usted es apóstol y le dijo si desde cuando dice desde que yo fui que murió su padre o si porque no me dijo dice es porque no quería estorbar porque había muerto su padre dice no dice mire ni lo siento ni Dios me lo ha dejado sentir como lo que me lo ha dejado saber de mano Daniel Martínez Pérez al fin me dieron la carta me fui con mi familia a Pensilvania empecé a levantar la obra en tres meses o dos meses fueron dos meses ya habían veintiún bautismos que se hicieron al fin cuando ya estuve allá yo fui a Guadalajara el primer viaje fue todo lo más bien mil novecientos no veintiuno fuimos y regresamos en el segundo viaje en el primer viaje que fuimos y regresamos en diciembre del mil novecientos noventa y uno yo tuve esta visión que ahí fue cuando Samuel dijo yo tuve una visión Samuel a sus palabras Samuel reconoció que usted era tenía un llamamiento exactamente entonces entonces ahí en ese momento yo tuve en noventa y uno en noventa y uno en diciembre del noventa y uno entonces cuando es que se separa usted no pero déjenme terminar esto porque quiero que los oyentes todos por favor lo sepan para que sepa la historia completa entonces yo llegué en el mil novecientos noventa y uno fue en diciembre cuando tuve la visión yo me había envuelto en una nube como decía Apocalipsis de diez uno yo no sabía que eso existía ahí y esa nube era blanca muy espesa y las estrellas formaban un un nombre pero yo no podía verlo porque era muy fuerte lo espeso de la nube son las estrellas se hicieron más fuerte en su en su luz en su lumbre en su luz y ya pude ver que decía Daniel Martínez entonces yo pensé en mi visión seguramente algún hermano de aquí va a venir una alma nueva con un hijo que se llame se llame Daniel Martínez era era un llamamiento similar al de Aarón más o menos bueno no sé pero usted oígalo y luego decide fíjese entonces cuando ya llegó así entonces yo pensé será será un apóstol un apóstol que va a nacer aquí que de apellido Martínez y en eso hubo un índice que ya la nube se fue y hubo un índice que señalaba hacia mí entonces yo pensé porque ya cuando dijo ese índice oí unas palabras que dijo mi hijo Daniel Martínez yo tengo un hijo que se llama Daniel Daniel Salazar Martínez pero él está enfermo de pilas y de niño entonces dije yo será que Dios va a sanar a mi hijo y será él dije yo y en eso oí la voz de nuevo que me dijo Daniel Martínez Pérez del 514 de la South Queen ese era el número de la casa y la calle se llamaba South Queen de Lancaster de Lancaster que era la ciudad Pensilvania ese es mi siervo entonces yo entendí que fui yo entonces dije bueno muy temprano para llamar hermano Samuel porque allá en Puerto Rico en el este fue una hora delante de México en Pensilvania voy a esperar y en la mañana en la mañana temprano le llamé me contestó y ya le dije le dije yo mi visión y él me dijo así yo también tuve una visión y la visión que yo tuve dice yo me iré un grande pueblo como ejércitos en orden y como yo siempre tengo hermanos que me acompañan le dije a mis hermanos vamos a acercarnos quién dirige ese pueblo quién es ese pueblo tan ordenado dice se acercó y me dijo me llevé una grande sorpresa quién crees tú que era el que diría ese pueblo yo por respeto le dije pues que más que usted varón de Dios no era yo de nuevo dime quién crees tú que era el que diría ese pueblo pues yo por respeto volví a decir que más que usted varón de Dios no ya te dije que no era yo quieres saber quién era sí varón de Dios me dio ese eras tú Dios te haga fiel y valiente porque grande trabajo te espera o sea que según eso Dios a él le dio la visión hello no se oye me escucha ahí ahí me escucha ahora sí sí me escuchó lo que dije claro claro que lo escuché en qué momento usted se separa lo que pasa es que apago el micrófono por respeto ya luego lo apreté pero en el celular no estaba agarrando en qué momento es que usted se separa de la luz del mundo en ese momento 1991 cuando ya yo él confirmó que fue en diciembre que él confirmó que yo era en el 1992 este yo llegué a decirle a la iglesia que me entiende que yo era el apóstol que yo era ese ángel confirmado por Samuel Joaquín que él me dijo que yo me miraba de un grande un grande pueblo pues la iglesia me entiende porque después me dijo él que yo me iba a quedar que yo era el que me iba a quedar que Dios lo había manifestado que yo era el que me quedaba y eso fue en diciembre de 1991 desde ese momento él después cuando yo fuimos a Guadalajara ya en el 1992 ¿que usted se quedaba después de él o estando en vida él? no estando el muerto ah ok 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 entonces usted sería sucesor de él no lo tomé así él lo tomó así él lo tomó así yo no lo tomé así y ahí viene la pregunta que usted me hizo ¿por qué? ¿desde cuándo dejé la iglesia? entonces ya yo le dije a él que yo no pensaba que él era el que y que me dejaba el lugar a mí que el lugar mío no me lo dio él me lo dio el señor el señor fue el que me dio la visión oí la voz del señor no de él él lo confirma pero no así a usted no el que me está dejando a mí usted no me escogió el que me escogió fue el señor y usted lo confirma esto sería hace 25 años aproximadamente no hace como 32 años ok ok entonces hace 32 años como 32 fíjese que habla hablé con una persona que se llama Pablo Gómez él es lo conozco ok él es para los que nos escuchan él es padre del cantante Pablo Gómez y él decía que también Samuel le dijo que después de él muriera él iba a hacer cargo como que Samuel le dijo a varios supuestamente que después se iba a hacer cargo no es muy posible es muy posible la única diferencia aquí que él haya pudo ver le he dicho a mil personas claro lo mismo pero la diferencia es que Dios a mí me lo reveló y no solamente vi la visión sino oí la voz es la diferencia ellos no vieron visión ni ellos oyeron voz o sea que ahí lo puso Samuel Samuel los eligió a ellos pero en el caso mío a mí Samuel no me eligió porque a mí antes de que Samuel me dijera ya había oído visto la visión y había oído la voz es decir que el que me eligió fue el señor Samuel solamente aprobó así a que no no me dejó por ejemplo ahora que usted decía que por ejemplo desde que Samuel murió hay por ahí todos esos diezmos que se recolectaron hasta la fecha allegados a a la ley o a lo que usted piensa deberían de haber sido guardados para su administración algo así que estaba usted comentando bueno lo que yo comenté es que que todo lo que dejó este Samuel Joaquín debería de ser para el próximo apóstol y dándole el digamos el beneficio de la duda a él me entiende dándole el beneficio de la duda entonces yo así lo presenté que todo lo que él dejó debería ser para el próximo apóstol pero que a mí no me interesaba lo que él haya dejado me entiendo porque eso lo consideraba yo como una herencia para sus hijos pero que en realidad los diezmos sí eran para el próximo apóstol aunque yo sabía que no era apóstol pero yo así lo presenté para que los mismos de la luz del mundo a ver si podían entender lo que yo decía porque si yo le meto a ellos que no era apóstol entonces ellos no van no van a escuchar los demás pero entonces esto sería una cantidad bastante fuerte porque ellos dicen que son cinco millones a nivel mundial entonces en cuántos años hace de esto hace como unos diez años que falleció no que falleció el dos mil el dos mil catorce fue en diciembre del dos mil catorce casi diez años ya casi diez años dos mil catorce estamos al dos mil trece que van dos dos mil nueve años nueve años casi diez entonces sería sería una suma de dinero bastante grande la que le deberían no pero no podría yo decir que me deben porque nunca me lo van a pagar eso nunca me lo van a dar eso no eso nunca digamos yo di miles y miles de dólares yo antes de irme a la obra yo dejé un rancho que ahorita vale diez millones de dólares dejé mi casa que ahorita vale cuatro millones y son catorce millones de dólares los muebles míos que aproximadamente eran un total como de unos quince veinte mil dólares apenas saqué como dos mil tres mil dólares para el viaje porque a mí nunca se me dio un centavo la iglesia ellos nunca me dieron diezmo digamos el que me dio habían tres hermanos que diezmaban uno daba por semana veinte dólares otro daba por mes parece que eran cuarenta y otro daba por mes como sesenta entonces pero todos los días yo le le hacía café le daba chocolate le daba pan y dice el agua la luz y todo así que ese dinero al mes se iba entonces se podría decir que el nuevo líder el que siguió después de Samuel le debería a usted prácticamente se podría decir esto pues dice la palabra de Dios que los ladrones no le dan el reino de los cielos entonces prácticamente habría por ahí un robo bueno si vamos a ponerlo así mira te voy a explicar si yo di los diezmos de corazón que eran como para Dios y di las ofrendas y hubo un fraude que no fueron para Dios entonces esos se consideraron que un robo un fraude y si es un robo es un fraude es justo que se tenga que pagar así lo veo yo por ejemplo usted cree que por esa razón de los diezmos hoy este por ejemplo yo he escuchado de un hombre que ahorita acaban creo que de tener no sé canales de de miembros activos de la luz del mundo como apellido Birchis una persona que se hace llamar Kazuki que en sus en sus videos han dicho que Dios los ha levantado con una misión que Dios usted cree que ellos quieren ser los nuevos continuadores como en su caso Pablo Gómez asegura que él será el nuevo continuador o en el caso de usted cree que usted tiene competencia en este ámbito mire déjeme si yo no creo en la competencia no no creo en ninguna competencia yo creo que el que Dios elige Dios elige y el que Jesucristo llama Jesucristo llama yo vi a Jesucristo yo hablé con él y no estaba dormido no estaba en una visión estaba despierto yo sé quien es Jesucristo conozco su voz exactamente entonces en este caso pueden haber miles que digan de nuevo digo lo mismo que hace rato dije puede haber miles que digan que Dios le habló y todo pero aquí el séptimo ángel es solamente uno y el séptimo ángel si usted lee Apocalipsis del capítulo 10 hasta el capítulo 22 el séptimo ángel según Apocalipsis 14 6 habla que es el último apóstol el último enviado y como ese último enviado según Apocalipsis 7 2 dice que viene del este y según Daniel perdón Génesis 49 16 al 18 dice que su nombre es Daniel según Apocalipsis 15 que del capítulo 10 versículo 5 capítulo 10 versículo 4 5 dice que vino de una isla y si usted mira Apocalipsis capítulo 21 versículo 16 17 dice que me dio la ciudad medida de hombre la cual es de ángel significa enviado un hombre se mide por los años entonces 1 4 y 4 7 significa enero 4 del 47 esa es la fecha de ese ángel entonces no hay dos ángeles no hay tres no viene del sur si alguien dice que viene del norte viene del sur o del oeste hermano está mintiendo porque ese último ángel viene del este y Daniel dice que lo presentó en el capítulo 7 versículo 13 dice que la visión de la noche miró uno como un hijo del hombre hablando de Jesucristo que se acercó a un anciano de grande edad entonces pero por ejemplo mi pregunta iba dirigida usted cree que estos youtubers están queriendo usurpar ese lugar que ha quedado vacío o por qué razón ellos salen a decir que no son personas oficiales pero que están defendiendo y que ellos aceptan que Dios los ha levantado por qué razón usted cree cree que ellos quieren tomar ese lugar en primer lugar no es Dios y obvio que quieren quieren ellos tomar ese lugar pero lo que hay que ver en este caso es fíjese bien lo que hay que ver en este caso es las porciones bíblicas nos dan a nosotros digamos el camino correcto para saber quién es el que viene y de dónde viene y si leemos y si leemos lo que capítulos que le di versículos que le di vean los videos que yo hice sobre esto se van a dar de cuenta que ese es solamente uno y no es mexicano ok para que sepan no es mexicano viene del este viene de una isla y su nombre es Daniel y su cumpleaños es enero 4 del 47 lo único que sí puedo decir que según el capítulo 17 de Apocalipsis dicen que esta gente iban a entregar el poder a la bestia por una hora quiere decir que el diablo lo está usando a ellos simplemente hermanos para quitar del oído el camino y la fe del oír entonces el enemigo es obvio que tiene que mandar muchos 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 para hermanos para poner así como dice el capítulo 10 de Apocalipsis el séptimo es el bien envuelto en una nube exactamente como yo como me vi envuelto en una nube entonces esa nube la están poniendo ellos ellos están poniendo la nube de duda a la gente diciendo que ellos son los que están creando son las nubes de duda para que la gente hermano no acepten al verdadero y fíjense en lo que yo hablo fíjense en lo que ellos hablan ellos no hablan profecía yo conozco a Pablo Gómez lo conocí en Los Ángeles California cuando él decía que él era el apóstol y que ahí estaba Simón Sena también y yo estuve ahí pusieron el que vivía al lado de él era un hermano de la iglesia por unos enchufes de la luz pusieron ahí unos audífonos entonces para ver lo que yo hablaba y sucede hermanos que en ese entonces yo no tenía la visión de Dios que ahora tengo entonces yo defendí a Samuel entonces ahí fue cuando ellos entonces estuvieron de acuerdo hermanos que yo hermanos siguiera en la obra por eso me aceptaron a la obra porque yo yo no ataqué a Samuel pero ya que estuve en Pensilvania y que dije que era yo entonces la situación cambió y ya Samuel fue cuando mandó a alguien que me matara rumbo a 37 kilómetros para llegar a Monterrey ok por nuevo la heredad que entramos entonces me iban a matar pero oí una voz que dijo dile que eres de la familia y ellos se quedaron asombrados gracias a Dios que yo dije vamos a parquearnos porque había quienes nos esperaban en el camino para matarnos hermanos con metralletas y él mismo nos dijo si alguien nos para en el camino o cualquier es más no lo van a parar porque nosotros le vamos a llamar Dios permitió que la vez se calentara para que me echara a la orilla y esa gente viniera y la voz que me dijo dile que eres de la familia quiere decir que ellos y cuando no me pudieron matar y yo me escapé porque de regreso oí una voz que me decía tres veces no vuelvas por el mismo camino regresé por otro camino cuando vine a Pensilvania mandaron a Carlos Montemayor mi concuño que estuvo en mi casa como un mes comiendo y gastando teléfono y todo más de 600 dólares de gasto de teléfono que me pago ni un centavo ok ahí se quedó él y Carlos Montemayor en un asado que hicieron hicieron lo de él en mi aparte le puso veneno de rata que era para matar a dos alefantes grandes el veneno no me lo pudieron quitar y aquí estoy con vida tuve en el hospital seis días y permití irme a la casa el FBI querían ir para poderle pedirle información a él a su esposa y a mi esposa yo no quise porque dije tan duro lo que me costó a mí levantarle esta obra ¿qué van a decir los enemigos? ¿se van a obligar? ¿qué van a decir? me gustaría hacer una pregunta usted alguna vez ha sido invitado por estos youtubers que según sus palabras buscan usurpar el lugar que ha quedado vacío ¿ha sido usted invitado para dialogar para debatir? ninguno de ellos ninguno de ellos el único que que hablé con ellos fue con con este este el pastor que murió Gamalier y con Bigby con Bigby pero Bigby son formas de muñequito que se ve a la boca y le dije quítalo quítalo y lo quitó pero de ahí está nadie más nadie más ellos ellos supuestamente debaten con todo mundo pero no no debaten con usted como que le tienen temor ¿no? no sé nadie ha querido debatar conmigo yo he dicho quiero debatir con obispos con pastores con los que salen y todo el mundo nadie ha querido debatir conmigo por ejemplo ellos este a veces he visto videos donde lo tachan a usted de que usted no está bien de que de que usted este no está acuerdo pero este le voy a decir algo yo al menos veo que sus palabras son de mucho respeto de una persona respetuosa y si ellos lo tachan a usted de alguien que no está de acuerdo ahora como como quedarían ellos que son unas personas groseras prepotentes usted ha visto como les gritan a las personas que van a sus programas de como los ofenden como dicen groserías ahí si 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 por cierto que dos hermanos míos me dijeron las mismas palabras cuando yo le dije que yo era el séptimo ángel porque ellos dicen el séptimo ángel Samuel entonces un hermano mío me dijo según viene ahora a mi casa los dos y me dijeron venimos aquí adelante un café dice venimos a invitarte nosotros vamos a pagar este un psiquiatra porque estamos viendo que tú estás mal de la cabeza que estás loco estoy mal porque digo que Jesucristo habló conmigo yo soy el séptimo ángel por eso estoy mal por eso eso es la locura más grande ah bueno entonces yo voy a ver un psicólogo yo lo voy a ver yo lo pago de mi bolsillo yo tengo aseguranza no te hiciste pagarme un pene yo voy fui con el psicólogo me preguntó le di historia de que tenía cinco años mi mamá donde nació su cumpleaños todos eran mis padres mis hermanos la edad mis hermanos y todo y al fin me dijo me dijo dicen tus hermanos que tú estás loco dile que vengan porque aquí el que están tan loco son ellos dice entonces me sacó un diagrama de la cabeza y me dijo estoy estoy asombrado con tus diagramas ¿por qué? porque tu mente es una mente parecida alfa en aquel aquella persona muy inteligente tú tienes doble doble inteligencia tienes doble inteligencia es una persona muy inteligente por cierto hermano yo no quiero decirle mire yo fui el que inventé el jet ski tengo pruebas yo fui el que inventé la primer lo que se llama hermanos el sistema solar yo fui el que inventé fíjense fíjense bien inventé lo que se llama para la caída del cabello todo tuve mi compañía tuve aproximadamente como siete inventos siete inventos hermanos que quedaron de medir conmigo y yo no lo patentecé según ellos lo iba a patentear y me lo robaron entonces y eso el hombre yo no le dije nada el hombre de eso y él dijo tú eres una persona muy inteligente entonces yo le dije que me lo puedo dar un reporte se lo di a mi sobrino el hijo de mi hermano nos invitó y dice y todavía lo que le falta hermano sí entonces llegó dijo dijo vamos a ir a vamos a invitarle una comida tío vino y dice ok dice aquí tengo el reporte dice el doctor dice el psicólogo que yo estoy dice doble más inteligente doblemente entonces ¿todavía usted se siente incapacidad para seguir inventando cosas? sí hermano sí déjeme decirle entonces cuando llegó cuando llegó en ese momento cuando llegó en ese momento se rieron de ver que está loco le dice aquí te reporte tú que sabes hablar el inglés a mi sobrino léelo y se lo lee y se lo da y le dice papi esta es la interpretación es cierto lo que dice tío se quedaron mire se quedaron entonces lo que viene pasando acuérdese que cuando Jesucristo predicó no es como le decían estás loco porque estaba hablando una cosa que ellos nunca habían visto y no pensaban que iba a pasar le voy a le voy a robar unas palabras esto que usted dice es algo dentro de la organización religiosa la luz del mundo algo común por ejemplo no lo digo en la cuestión de lo de usted sino por ejemplo Aarón también comentó que se le presentó una visión divina Samuel también ahorita los youtubers que defienden la organización y que buscan tomar el liderazgo que está vacío también dicen que también ellos han visto revelaciones han visto algunas cosas así o sea que usted prácticamente no sería el único no digo que no creo en lo que usted dice sino que no sería el único sino que hay una práctica común dentro de la de la organización religiosa la luz del mundo es verdad eso o es mentira si existe si existe lo único que hay que ver el caso a que pueden ellos probarlo aparece el nombre de Aarón en el apocalipsis o en alguna parte que diga que viene un siervo de Dios con el nombre Aarón o Samuel o Nazón o aparece que nacieron ellos en una isla o aparece que su nombre es Daniel o aparece que su cumpleaños es enero 4 del 47 ninguno de ellos pueden haber miles millones pero ninguno ninguno de ellos se puede comprobar como yo puedo comprobarlo en la Biblia claro claro también ojalá hubiera una plática un día con el señor Páramo y con Virchis con ustedes porque también estos hombres dicen que ellos nadie les gana en su doctrina que ellos están ahí porque han tenido una revelación y tienen pero yo creo que si platicasen con usted tendrían un buen debate ahí fuerte y por qué Páramo no ha querido hablar conmigo porque Virchis porque este este orti ninguno quisieron porque cuando yo le he dicho me dicen no que el espíritu del diablo que es satana bueno vamos a probarlo para que ustedes me den a conocer a mí como un falso como un espíritu del diablo como un satana en toda la iglesia nacional e internacional para que así me conozcan que soy del diablo pero como saben que no es así que me puedo defender por eso no quieren le tienen miedo le tienen miedo la verdad es que saben que el tiro le va a salir por la culata porque cuando yo le diga a la iglesia lo que dijo Samuel y todo y que le dije que yo vi en visión cuando iba a morir Samuel que Nason tomaba el lugar y que Benjamín lo tomaba y que Gigi que era un pastor él lo ponía como profeta ok en visión y que yo vi cuando los dos se convertían Benjamín y Nason se convertían en dos ratones roedores y dije y vi la visión donde la iglesia de Guadalajara se destruía como en mil pedazos como una bomba y que se destruye en mil pedazos y ahora entiendo que espiritualmente se destruyó la iglesia se está yendo eso es lo que significa lo vi y me juzgaron como loco me gustaría ahí hacerle una pregunta me gustaría hacerle una pregunta por ejemplo dice usted hay muchos que se están yendo la pregunta es por ejemplo las personas que no creen en su elección las personas que no creen en su llamamiento esas personas pueden ser salvos o necesitan creer en su llamamiento para poder ser salvos mira usted sabe que la salvación está en Jesucristo el perdón de pecado está en Jesucristo no está en un hombre bueno le voy a decir algo ahí usted piensa muy diferente a Páramo a Virchis a todas esas personas porque ellos creen que la salvación está en su líder pero usted ellos lo tachan usted de loco pero usted acaba de decir algo más cuerdo que ellos es que hermano es imposible porque yo no morí por ellos yo no hermano derramé mi sangre por ellos eso es tal uno mal de la cabeza ahí se los locos son ellos entonces francamente no porque un apóstol lo único que hace un apóstol es viene siendo un mensajero de Dios para predicar el evangelio a las almas como dice el romano 10-14 como creerán si no hay quien les predique como predicarán si no fueran enviados son un apóstol solamente que llamar a las almas que ya fueron de por sí ya pre elegidas para la salvación desde antes de la fundación del mundo cuando oyen el evangelio las acepta porque dijo el señor las ovejas que son de mi redir oye mi voz y me sigue porque la voz de un hombre de Dios es la voz de Jesucristo que habla y ellos oyen la voz y le siguen entonces lo que no son del señor no van a seguir entonces antes de usted había salvación mire como le dije hermano yo hoy di un historial quiero que ustedes lo miren está en mi video en youtube los años de tinieblas según explica los hechos 3 20 al 21 que dice que Jesucristo iba a estar iba a estar detenido en el cielo hasta en el tiempo de la restauración de todas las cosas en noviembre de 1947 se afirma que que Israel ya no va a estar bajo el dominio de Roma en 1947 parece no sé si fue en abril o algo así se le da aquí a Israel pero eso eso es como dice de restauración de todas las cosas ahí lo que podemos ver es que según Apocalipsis 12 6 está hablando antes antes de su llamamiento no hay salvación para allí voy porque quiero explicar las cosas verdad para no para no darme yo a conocer como que yo soy alguien que por eso que me gusta con humildad dar las cosas entonces según Apocalipsis 12 6 dice que la iglesia va a estar oculta por 1260 años entonces si va a ser oculta por 1260 años y usted brinca al capítulo 13 versículo 18 de Apocalipsis dice que el 666 para conocer quién es la bestia cuál es su señal y cuál es su nombre y cuál es su número y su número es 1260 eso está en Apocalipsis 13 5 y la señal es el 666 y cuál es y cuál era esa señal su nombre quién existía en Roma en el año 666 Bonifacio III Bonifacio III puso al emperador Focas para que diga la iglesia y la matara entonces ahí fue cuando se terminó la mayoría de ellos murieron otros huyeron ok unos huyeron para hermanos para Dodge City Alemania y de ahí huyeron de nuevo a Unión Soviética no sé Unión Soviética o cómo le llaman la la Green Britain como se Inglaterra y de Inglaterra algunos ya vinieron hermanos para Estados Unidos que es la historia del Día de Gracias yo la sé bien entonces lo que viene pasando es que todo ese tiempo tenía que cumplirse un lazo de tiempo de 1260 años y si en 1260 años comenzó un 6 de abril según la historia comenzó un 6 de abril tenía que haber terminado un en un 6 de abril del año de 1926 no sabía nada Arón Joaquín de esto porque él no sabía ni tan siquiera lo mencionó no sabía lo que pasa es que como siempre he dicho Arón Joaquín fue llamado como que como un como un mediador como lo fue como José Juan vino preparando el camino así fue Juan para el Señor pero no era el verdadero también lo fue Arón para preparar el camino pero no era el verdadero por eso pasó lo que pasó él puso a Nazón perdón a Samuel como como profeta pero él no podía ponerle a nadie porque no era un profeta de que de predicación para el evangelio era un profeta para darle a conocer como Juan quien era el verdadero quien era el camino entonces tiene Samuel entonces a lo que le entiendo es que Arón si fue puesto por Dios como 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 un como un mensajero como Juan su tiempo tenía que acabar y cuando su tiempo se acabó ok entonces entonces por supuesto tenía que llegar usted después de él eme aquí después de él tenía que continuar usted en bueno si usted lee el capítulo 8 de Apocalipsis versículo 1 dice que que cuando el séptimo comenzó a hablar hubo silencio en el cielo casi por media hora y media hora en los tiempos del señor porque un día son como mil años mil años y mil años como un día bueno pero entonces quiere decir que media hora delante del señor viene siendo aproximadamente cuarenta y nueve y tantos años cerca de cincuenta y eso es el lazo de tiempo que tuvo Samuel aquí cuidando la iglesia entonces lo puso su padre y vino siendo como un hallo Samuel aquí no fue a foto no fue nada vino siendo como un hallo porque así Dios lo permitió y después de ese hallo él tenía que venir entonces el séptimo ángel pero como tenía que cumplirse lo que dice segunda de tesalolicencia capítulo 2 versículos 3 y 4 que no iba a venir hasta que no se manifestara el hijo de perdición el hijo de pecado y ahí lo confirmó nación que fue él porque dijo yo soy su señor su dios y su dueño se hizo pasar por Dios y se sentó como dios es decir que señala por lo mismo que el dios señala que él es eso que dice apocalipsis perdón segunda de tesalolicencia capítulo 2 versículos 3 y 4 entonces quiere decir que no no había un lazo de tiempo me gustaría hacer una pregunta y yo creo que ha dejado usted en claro de que antes de 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 estas fechas no había salvación lo ha dejado usted claro pero me gustaría hacerle una pregunta después de que usted parta ojalá y dios le dé muchos años de vida este esa es otra pregunta creo que usted había dicho que usted iba a vivir 100 años algo así en esta pregunta pero la verdadera pregunta es después de que usted parta habrá salvación o ya no habrá salvación esas son las dos preguntas esas son las dos preguntas se la voy a contactar a las dos mire en uno de los videos yo expliqué bien claro y dije bien claro que yo oí una voz yo yo me yo decía que yo era enemigo que me quería quitar la vida porque según yo había afirmado estaba contra Samuel Joaquín entonces me estaba bañando y lloraba bañándome llorando y de ahí me sequé me fui a la cama hermano me quedé medio dormido y yo quería morirme yo decía yo voy a morir Dios me va a quitar la vida yo voy a morir porque eso es lo que le enseña el libro del mundo quien se levanta que Dios lo va a matar yo voy a morir y oí una voz que me dijo esta palabra no morirás sino que vivirás y serás de larga vida y vivirás 140 años yo me reí yo me reí yo me reí dice o sea que o sea que o sea que me quedé corto con 100 años son 140 le digo es la voz que oí entonces después pasando unos días yo me reí un ángel y el ángel me dijo traigo un mensaje para ti este es el mensaje el señor ha dicho que te añade un año más 10 meses y días o sea que según eso terminara para noviembre 141 años y meses y días eso fue la voz 141 casi 140 pero como le digo eso fue lo que yo oí yo hablo las cosas como las oí entonces ahí por eso yo hice un video basado a eso entonces cuando yo cuando yo hice mi video de Apocalipsis 16 versículo 17 que el sexto y más él viene volando por el ángel y por el mundo predicando el evangelio cuando él acabe de predicar el evangelio esta sería esa sería la respuesta de la segunda pregunta exacto entonces cuando cuando él cuando él acabe de predicar el evangelio entonces se va a acabar no el mundo ni se va se va a acabar el evangelio para los gentiles para que se cumpla lo que dice romanos 11 25 que cuando se cumpla el número de los gentiles entonces se va a cerrar la puerta y entonces Israel todo Israel será salvo porque vendrá de Sion que ahí vendrían ahí vendrían los 144 mil no los 144 mil son primicias esos ya existieron esos los testigos de Dios están bien perdidos en eso esos ya existieron esos fueron primicias la palabra primicias quiere decir que fueron los primeros en el por eso Pedro predicaba a los a los que a los de las inconstitucion que se estaban a Jesucristo Jacobo Juan todos ellos predicaban entonces ellos fueron las 12 tribus de Israel que cada cada iglesia cada apóstol representaba una de esas tribus por eso los 12 apóstoles no fueron entonces lo que usted está queriendo decirnos es que después de su partida vendrá como quien dice la gran tribulación no la gran tribulación ya pasó también eso fueron eso pasó en el año 666 ok entonces vendrá la entrada al pueblo judío ahí sí vendrá entonces se cierra la puerta para los gentiles porque el número se completa ya no va a haber predicación ya no va a haber nada de manifestación de Dios ni nada y eso lo dice Apocalipsis 10 sí 16 dice que oiga pero pero por ejemplo 140 años sería la sería bastante sería más que yo tengo 35 años prácticamente yo moriría los demás morirían varios como Virchis ahí sí podría usted en las plataformas que existen en ese tiempo ver ver claramente la mentira que predicaba hoy los defensores no mire por ejemplo yo vería a todos mis hijos que ya no estaban en mi semana no estaban en mi esposa no estaba y solamente existían mis nietos a esos los que yo vi ya grandes a mis nietos según una visión que yo tuve inclusive mis nietos me imagino yo exactamente entonces yo yo este yo por cierto este doctor me dice a mí siempre que me saca la sangre yo no sé si usted o yo de un algo que salió en el mundo entero de un hombre que tenía el mejor DNA del mundo de Puerto Rico no lo no lo la realidad no lo miré aquí salió donde quiera y ese fui era usted sí ok entonces ¿por qué? porque yo aparece que tengo en 10 actualmente ¿cuántos años tiene usted? cumplí 76 años ok se ve usted fuerte aparenta como unos 50 años aproximadamente no si me quito la barba última vez como me la quité me era un mucho más joven pero el doctor me dice mira el único problema tuyo es la cintura la diabetes tú porque está tomando azúcar hemos visto aquí que está si es cierto me gusta el café con azúcar se deja el azúcar ya me dijo no use la sal ya el el colesterol también ya no no aparece porque era porque yo usaba mucha grasa ya no ya no lo uso ya no aparece colesterol la sal ya no uso mucho tampoco aparece la azúcar tampoco está apareciendo porque no estoy usando azúcar era el tercer problema claro ojalá y ojalá y este componga usted esos hábitos y y dure muchos años me gustaría hacer una pregunta para terminar porque ya llevamos casi 50 minutos y mis videos no no son muy largos la audiencia está acostumbrada a ver videos de media hora o 40 minutos y la pregunta es usted considera que se puede alabar a Dios con instrumentos musicales o es un pecado y solamente se debe de acá de de alabar a Dios con las cuerdas bucales qué es lo que usted cree mire fue este el tiempo de Israel nadie es nadie alabó el señor dentro de los templos se usó los atrios afuera ahí los levitas tocaban el instrumento de los atrios no dentro del templo entonces los instrumentos musicales usted lo puede usar para alabar a Dios siempre y cuando no lo use dentro del templo como que porque el templo se va no solamente a alabar sino se va a adorar y donde hay adoración no puede haber instrumentos musicales porque yo morí yo estuve muerto y yo fui al paraíso yo sé cómo es el paraíso yo lo vi y regresé yo he muerto tres veces tres veces el señor me ha traído para atrás y de ahí cuando yo miré eso del paraíso déjeme decirle yo oí miles y miles y miles y miles portaderas millones yo consideré miles miles y miles de un coro el cual nunca jamás oí arpa ni ningún instrumento musical y era lo más que yo he escuchado en mi vida claro me gustaría hacerle ya la última pregunta porque hay personas que quizá van a atacar de esta manera y con todo respeto se la quisiera preguntar ¿alguna vez usted consumió drogas? nunca en mi vida nunca he fumado nunca he bebido nunca he tomado drogas nunca en mi vida alguna otra cosa que quisiera decir hermano Daniel para despedirnos este sí lo que yo quería decir es que y quiero confirmar esto que puedan haber miles que digan que Dios les habló que todo pero lo pueden confirmar en la Biblia de dónde viene de dónde viene este ángel que dice Apocalipsis 14 viene de su país su nombre es tal ok viene de una isla su cumpleaños es 1-4-0-47 eso es lo que declara a ese último ángel de Apocalipsis el capítulo 10-7-14-6 le agradezco hermano Daniel de verdad es que es así como es respetable a las personas que siguen dentro de la comunidad de la luz del mundo dentro de lugares como los testigos de Jehová y de muchas más denominaciones como infinidad que hay y es respetable cada persona decide dónde quiere estar y este y también dejar de asistir así es respetable también sus ideas es respetable sus pensamientos y de verdad espero que Dios le bendiga que Dios sea en su vida y que a través de su Hijo Jesucristo encontremos el camino la verdad y la vida hermano Daniel ha sido un gusto platicar con usted y ojalá cuando lleve gusto volvemos a platicar gracias Dios te bendiga gracias por este espacio que me has dado gracias y Dios me lo bendiga a todos y siempre yo estoy dispuesto lo he dicho siempre que sea con respeto hermanos yo estoy dispuesto no me gusta contender porque Jesucristo no contendió con nadie yo siempre como dice preguntas y respuestas como usted está haciendo es lógico estoy dispuesto pero si me van a poner un canal para contender para ver quién sabe más o sea o a ver quién habló mejor pues yo me retiro pero esto creo que esto es agradable me gustó mucho Dios te pague Dios te bendiga y será hasta la próxima amén bye bye gracias gracias